¡Muy bienvenidos a este evento que, no tengo dudas, será un evento que quedará para todos los años en la ciudad de Galvez! Creemos que la única manera de sacar adelante un país es una educación. Galvez es un centro, digamos, en la región. Unificar lo público y lo privado. Los chicos se ven muy interesados, preguntan, consultan. Sobre las carreras o sobre los cursos. Estamos en representación del Liceo Municipal para dar a conocer las ofertas educativas que tiene la institución. Hay muchas cosas variadas, muchas carreras interesantes. Que no tienen la posibilidad de ir a estudiar afuera. Es amplia la gama que tienen de carreras o cursos de capacitación para hacerlo en nuestra ciudad. Hoy cerramos otro ciclo de la Feria de las Carreras. Es muy importante la participación de cada uno de los expositores. Y estoy muy orgullosa de todos los chicos de la zona que se acercaron y empezaron a definir y a pensar cuál es el futuro que quieren construir.